... Bienvenidos a el primer oasis de la temporada. Desde la antigüedad griega arcaica, se solía denominar activo en la relación amorosa al que penetraba con su pene el ano de su compañero en el acto sexual mientras que pasivo era la denominación del hombre cuyo ano se convertía en el receptáculo del amor pero también hubo una macabra tradición que se extiende hasta la postmodernidad que denigra al pasivo ya que éste pierde su hombría y sus atributos viriles en el acto de entregar el trasero a su compañero poetas como Cátulo y Marcial escribieron ciertos grafitis amatorios que dan cuenta de la burla y la discriminación que eran, es, víctima, aquel hombre que desea ser penetrado la postura de hoy se intitula la gran B Endimion fue un bello y joven pastor del Asia Menor precursor de los Juegos Olímpicos en uno de sus habituales entrenamientos en el gimnasio y obnubilado por el atlético cuerpo de Pápilo lo sorprendió y redujo de espaldas al suelo tomándolo de los tobillos y formando con las piernas una gran B lo embistió a toda velocidad mientras eyaculaba y le decía te alegras de que te den por el culo y después Pápilo lloras ¿por qué te quejas Pápilo de lo que quieres que se te haga? o más bien lloras porque se acabó Pápilo que te dieran por el culo no hay activos ni pasivos en las verdaderas relaciones amorosas el goce es de los cuerpos que alternativamente son amantes y amados penetradores y penetrados hasta el próximo oasis donde le mostraré al dios Dionisio y a Ampelo en pleno cielo